Bueno, es muy triste y preocupante ver lo que se lleva acá desde unos días atrás, ver el agua que está aquí, como estancada, de pronto fue de alcantarillado, fue muy peligroso porque aquí han pasado muchos carros, muchas motos, y Dios de pronto no lo quiera, hay algún accidente, alguna vida humana se pierde, y la idea de nosotros es prevenir estos accidentes. Entonces, un llamado, le esperamos a los nipales que vengan y miren, porque llevan unos días acá y es preocupante, sobre todo de noche, porque la gente viene y no ve el charco y frena, y algún carro los puede estropear. Pero es preocupante ver la situación que se presenta aquí, una vida principal que va hacia Cali y va hacia la ciudad y otros municipios. Entonces yo creo que sería bueno que viniera a ver qué es lo que pasa, y después le costó esta situación, porque es muy delicada y sobre todo muy preocupante. ¿Hace cuánto más o menos lleva este estancamiento de agua ahí? Lleva más de 15 días, lo que pasa es que empezó lentamente, pero ya va empezando, se ha graduado antes, se ha graduado, de pronto fue que un tubo con el paso de los carros, que esto un poco se ha averiado lentamente, pero hay que ponerle cuidado a eso, porque yo no lo quiera, vuelvo y repito, bueno, cancionar pérdida de vida, que es lo que a nosotros nos preocupa, aquí la idea es preservar la vida de las personas, porque estamos en toda esta queja con mucho respeto, para que las esperamos y más les vengan, o al menos la entidad que les corresponde, porque es muy preocupante ver esto, necesitamos preservar las vidas de las personas, de donde vengan y de donde sean. Usted en sus buenos haceres, don Jorge, porque conocemos desde sus inquietudes, ¿no ha logrado determinar la razón por la cual esta agua se encuentra así, de donde sale? Yo deduzco que, yo he averigado ya, yo deduzco que es, de pronto algún tubo, como aquí pasa mucho gorro pesado, de pronto se llama el tratado, está filtrando lentamente, porque entre más días sube la, sube la, la problemática es que de pronto es un tubo, de pronto se puede reventar, yo creo que es eso, porque, ¿qué más puede ser? Eso tiene que ser, porque el agua siempre sale, por lo menos, gracias a Dios, algo está pasando, para que ese agua esté ahí, y entre más días, el agua se encuentra, más agua, más agua, lo que pasa es que ya hay rato, como el carro y la moto las dispersan, pues no se ve el volumen de agua, pero cuando se queda quieto, tiene volumen de agua. Vemos que emana olores también. Claro, claro, emana olores, porque esto tanto tiempo, y con los tecalores y estos soles, esto es muy, muy, muy delicado. Y agradecer a CNT, porque ustedes son las personas que nos ayudan, hay un día estas inquietudes, que esperamos, se han adicionado lo más pronto posible, por el 20 de Cartago, y bien de nuestros amigos y las personas que están por acá, como les digo, son personas, vías humanas, que necesitamos preservarlas, y que estén con nosotros.